Jonathan Rangel, alcalde del municipio panamericano. Bueno, en nuestro municipio iniciamos una campaña informativa sobre el tema del agua, ya que en los últimos resultados que nos entregó el virus suroeste, salió con pH alto. Hay que hervir el agua, y esa campaña la estamos haciendo en el municipio panamericano con la Comisión de Salud del Consejo Municipal. Esto debido a que más arriba de donde nosotros tenemos nuestro dicto de captación, el paso de ganado, hacen vidas reactivas en esas tierras adyacentes, en la parte alta, de animales, y eso es lo que aparece en la contaminación del agua. Nosotros tomamos el agua de los mismos ríos que tiene el municipio de San Juan de Tadeo, o Muquena, donde también tiene ese problema de contaminación. En ese sentido, le decimos a la gente que, bueno, que tenemos que hervir el agua, es una realidad, no podemos marcar la mentira, y que nosotros, por nuestra parte, estamos en lo pronto posible la recuperación de la planta de tratamiento, que es la que nos va a purificar el agua para que llegue a su casa. Hay una costumbre en nuestro municipio de que todos van con sus pimpinas a llenar donde están las llaves de los pozos, los diferentes pozos que hay en el municipio, para poder consumir agua potable. Pero es grave, ¿no? Sí, es bastante grave porque eso te puede dar enfermedades, pero la gente, en su mayoría, utiliza esa agua de pozos ya. No utiliza la que enviamos de dique para el consumo humano, pero hay familias que, por desconocimiento, pueden hacerlo, por eso entramos en esa campaña informativa. ¿Van a implementar entonces las plantas? Nosotros contamos con una hermosa planta de tratamiento en el municipio panamericano, solo que por los gastos que cuesta mantenerla, y el personal que se necesita, pues se encontraba cerrada. Estamos tratando por todos los medios de abrirla nuevamente y comprar los químicos necesarios para poder purificar el agua.